A su nombre, la voz, el igual agradezco a Carlos, Nelly, Víctor, Beto, Rafa y a todo el equipo Fundación Grupo Ortiz. Por ayudar a mis papitos a llevar sonrisas y tocar los corazones de toda esa gente que se ha apoyado. Los amo y pido adiós por estas bendiciones que sigan haciendo. Empezamos esta labor titánica del altuismo en apoyo a las colonias más marginadas de Coatzacoalcos. Venimos a poner, como siempre lo ha repetido, nuestro granito de arena. Estamos en función con otras fundaciones que se están agregando, se están sumando al proyecto de la Fundación. Fundación Grupo Ortiz lo que está haciendo es invitar a otras fundaciones como Fundación Amar, como Fundación Paz y Cultural, donde vamos a hacer talleres, donde ustedes lo van a ver el día de hoy, donde queremos empezar a procrear empleos por medio de otras fundaciones. Así que se necesita la unión de todos, que hagamos un equipo y que sea una misma estructura. Venimos a apoyar a la gente, porque sabemos ahorita la situación que estamos pasando. No venimos en crítica de nada, venimos a sumarnos al proyecto que, como dijera el Ayuntamiento y el Estado, si todos pensáramos en poner nuestro granito de arena, jugar un Coatzacoalco diferente y un Coatzacoalco mejor. Y eso es lo que quiere la Fundación. En donde vamos a hacer eventos, ahorita hay un evento que se llama Marcela Gandara, que lo trae, que lo patrocina la Fundación Grupo Ortiz. Y todos los beneficios que nos dejen las ganancias se van a servir para repartirlo con la gente que ocupe sillas de ruedas, que ocupe bastones, que haya necesidades médicas. Todas esas ganancias no le queda a la Fundación, es para compartirla con la gente que realmente lo está necesitando. Porque a veces hay mucha tristeza donde llegan, donde te piden una medicina. Sabemos la situación, cuánto gana un obrero, cuánto gana un trabajador de escasos recursos, sabemos cómo está el salario mínimo. Entonces, medicinas que a veces valen 400, 500 pesos, no se le puede apoyar. Pero ahorita la Fundación lo que quiere es hacer eventos masivos, así de traer, supongamos, en lo personal, yo soy cristiano, ahorita hablamos con esa artista que es Marcela Gandara, se sumó al proyecto, viene y esperemos que se dé para bien, para que haya ganancias y se reparta como debe ser. Los talleres que se van a implementar, les daremos un nuevo aviso de a partir de qué fecha se necesitan los talleres. Los talleres están integrados por Progreso Social y Cultural, en la zona Veracruz Sur. Y los talleres son lo que es belleza, reposería, bisutería, bordado, bordados de sandalias, postura. Claro, ¿a partir de cuándo se podrán aplicar? ¿Va a haber un horario para que la gente se pueda acercar a la casa? Claro que sí, vamos a manejar dos horarios en el transcurso de la mañana, por los niños que van a la escuela, y en la tarde, por las mamás que luego tienen niños, también vamos a implementar cursos para niños. En esta alianza que se están realizando para la asistencia a la población, ¿ya cuántos grupos se han unido a Grupo Ortiz? Pues tenemos ahorita lo que es Progreso Social y Cultural, y pues estamos trabajando en conjunto en las colonias, ahora sí con las personas que nos han estado ayudando y apoyando, llevando a cabo el apoyo para cada una de las colonias. ¿A partir de cuándo será la activación de la casa con estas actividades? A partir del primero de febrero, iniciando febrero, se arrancan los cursos. A partir del primero de febrero, iniciando febrero, iniciando febrero, iniciando febrero,